Hola, te quiero confesarte ahora Estoy pensando en tu sonrisa Lo mismo hago a todas horas Tu aroma llega con la brisa Tu aliento como una caricia Tu amor me llena de alegría Cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero Tus ojos son como los celos Te iluminó mi vida Mi alma y mis fantasías Si no estás no hay noche no hay día Estar tan solo no podría Cada día moriría Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Mi alma te pertenece Y a Dios le ruego Que tus ojos no dejen de mirarme Que tus labios no dejen de besarme Que tu vida solo sea para mí Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Encadenado a tu almohada Y a tu tierna mirada Atrapado en tus redes por amor En los brazos de seda de tu prisión Yo te digo que te entrego el corazón Yo te digo que te entrego el corazón Siempre te entrego el corazón Y me dejo que te entrego el corazón Kalo Y me dejo que te entrego el corazón A tu tierna mirada